Bajo fuertes medidas de seguridad y en medio de una bancada opositora hostil, el presidente Álvaro Colón presentó este jueves el informe de su segundo año de gestión ante el Pleno del Congreso. En su elocución, el mandatario conminó a los diputados a que entren en sintonía con la Agenda de Nación, la cual demanda a la clase política la búsqueda de soluciones para la pobreza, la inseguridad y la impunidad. Debemos preguntarnos si deseamos un país que se desenmuelva en la línea de la sobrevivencia, donde regrese la violencia y la desesperanza, donde la violencia y la desesperanza sean nuestro común denominador. Yo me pregunto si queremos vivir en un país de sobrevivencia, o queremos construir un país que sea capaz de sostener los programas de desarrollo, que lo modernicen y nos pongan a la altura del efecto del milenio, generador de un país, generador de oportunidades para todos por igual. Pese a que la población percibe que la inseguridad es uno de los flagelos que más le aqueja, Colón no profundizó en este tema durante los casi 60 minutos de su discurso. Un discurso que no refleja la realidad de los guatemaltecos y que no toma el verdadero tema que los guatemaltecos están esperando como es el tema de la seguridad. Es que ni siquiera la toma él en cuenta. Imagínese usted que el presidente en su informe ni siquiera hable del tema de la seguridad, donde todas las encuestas dicen que es el tema que más preocupa a los guatemaltecos, a excepción del presidente que no lo toma hoy en cuenta en su discurso de informe al Congreso de la República. Colón aprovechó también para solicitar al Congreso que apruebe el financiamiento presupuestario que su gobierno necesita para implementar sus programas. Para convencer que hay que pagar, no podemos seguir con una tasa impositiva tan baja. Y estoy muy claro que tenemos que trabajar en otras áreas, como la lucha contra el contrabando, como la lucha contra la evasión de impuestos. Estoy clarísimo. Pero eso no sustituye la necesidad de aumentar la tasa tributaria. Hemos escuchado las palabras relevantes para este año. Son las palabras de una consolidación financiera del país, una continuación del trabajo para mejorar los índices sociales y fiscales. A nosotros parece una muy buena postura de demandar una reforma fiscal. Es algo que el presidente de manera muy clara y también el presidente del Congreso mencionaron, que de los indicadores del país, los indicadores fiscales son las que son los peores. Y bueno, yo creo que como portavoz del grupo de comparantes de Guatemala, es un camino bueno si hay gran consenso en este sentido, que el país tenga lo más pronto posible un precio puesto y una reforma fiscal. Una buena parte de su intervención la usó para referirse a la crisis de mayo causada por el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, la cual calificó de infamia y no escatimó en elogios y agradecimientos para la CICIG, cuyas investigaciones lo exculparon de los señalamientos hechos por Rosenberg en el video difundido después de su muerte. Yo invito a la población de Guatemala a reflexionar en cómo actuamos, qué dijimos, cómo nos comportamos. Estoy llamando sinceramente a toda Guatemala a una profunda... En nombre de Sandra, en nombre de Gustavo, en nombre propio, yo quiero agradecer a Carlos Castrezano, a su equipo, a los donantes que han hecho posible que la comisión funcione, pero no les flacaron las piernas nunca ante esta infamia, ante este insulto, porque no era solo a tres personas, era el presidente constitucional de la República. Y por eso llamamos a la reflexión, a la corrección de actitud, por pensarles ni humanos, pero conseguirles de valientes. En la sesión solemne también fue juramentada la Junta Directiva del Congreso, presidida nuevamente por el oficialista Roberto Alejos. Colón cumplió este jueves dos años en el poder y su gestión ha sido criticada por la falta de transparencia con la que se manejan los fondos públicos destinados al programa de Mi Familia Progresa y su falta de eficacia en el combate a la delincuencia, que solo el año pasado se cobró más de 6.000 vidas.